Hola Futbol Fanáticos, acá estamos con los comentarios y análisis, solamente los comentarios y análisis del partido This is only commentary of the match, under click the link for view goals, abajo tenés el link para ver los goles donde el Hamburgo de visitante en el Team Arena del Paderborn le ganó 3 a 0, lo goleó el equipo hamburgues que con este triunfo sale un poco de la zona, sale de la zona, apuestaba en 17, se va a 20 deja atrás a varios, mismo al Paderborn, al Friburgo, al Stuttgart y al Gerta Berlín que los dejó abajo los pasó a todos y bueno el Dortmund que está muy abajo, y con este Paderborn como decimos al perder quedó por abajo con 19 puntos décimo cuarto, la formación fue importante el triunfo del Hamburgo para salir de la zona complicada 3 a 0 y de visitante, con un equipo que pelea también el descenso, Paderborn 0 a 7 fue con cruce Junemeyer, Ziegler, Bruckner, Wemer reemplazó por Zaglik, Bacalors reemplazó por Mejá, Kup, Rup reemplazó por Brancic, Stoppelkamp, Koch, Larik y Cachunga el equipo de Hamburgo fue con Drovni, Raskovic, Korow, Ronnie Marcos, Westerman, Stiebel, autor de uno de los goles Girasek que fue reemplazó por Marcelo Díaz, Rafa van der Barth que hizo otro gol, reemplazó por Hiko Kakar Jansen, Marcel Jansen, autor también de otro gol Nikolai Müller, Ibi Kaolic que no hizo ningún gol y que fue reemplazó por Rudners un partido con más posesión de balón del Paderborn, a pesar de eso 62 contra 38, a pesar de eso perdió, fue más directo el equipo de Hamburgo que con 4 situaciones de gol metió 3 goles, así que buena actuación del arquero Drovni del Hamburgo con 3 atajadas, así que por ese lado anduvo bien el primer gol, bueno, como dijimos fue de Rafael van der Barth, una jugada por el lado izquierdo traban al delantero del Hamburgo y el árbitro decreta la pena máxima y amarilla para el jugador entonces fue el holandés van der Barth y anotó el primer gol a los 2 minutos ya de primer tiempo, de entrada nomás lo anotó y ya promediando, ya casi por la... sí, promediando el partido, el segundo tiempo fue Jansen, el autor del gol una jugada de rebote pudo meter un cabezazo y de media vuelta Müller un cabezazo y se lo dio a Jansen que de media vuelta y de zurda colocó el partido en 2 a 0 a los 32 minutos y ya sobre el final, a un minuto de descuento un centro ya estaba muy abierto a la defensa la bajó Rudner y Stieber remata el gol con un lindo remate de derecha al palo izquierdo del arquero se transforma en lo que fue la goleada del día el Hamburgo al Paddenborg de visitante por 3 a 0 a la derecha te suscribís al canal abajo tenés para ver los goles, los 3 goles nos vemos en la próxima gracias por estar ahí, chau